Elon Musk al límite. ¿Debe renunciar al control total de Tesla? Elon Musk al borde del colapso físico y mental. Elon Musk rechaza consejos para trabajar menos de 120 horas a la semana. No es una opción. Así afecta al cuerpo y al cerebro Ambien, la droga que toma Elon Musk. Al ver todas estas noticias seguro te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Qué está pasando con Elon Musk? ¿Por qué todos estos medios digitales están hablando mal de él? ¿Qué rompió? Primero y principal para todos los que no conocen a este hombre, denme 16 segundos para poder explicarles quién es. Elon Musk es un inventor físico y empresario sudafricano nacionalizado estadounidense y también una de las mentes industriales más brillantes de los últimos tiempos. Lo conocemos por ser cofundador de Paypal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company y OpenAI. Parece ser que por primera vez en la historia las críticas no son positivas. Quédate en el video para saber qué pasó. Historia Bueno, lo que nos importa de todo lo que acabo de decir es que es el actual director ejecutivo y cabeza de Tesla, la mejor empresa de autos. Ahora que tenemos un poco de contexto, podemos preguntarnos ¿Qué pasó? Desde que hice aquel video de Elon contando de su vida y explicándoles por qué es un genio, que lo empecé a seguir en todas sus redes sociales. Con el paso del tiempo empezó a usar muchísimo Twitter, su red social preferida. A mí personalmente me estallaban algunos de sus tweets como cuando sugirió crear una empresa llamada The Boring Company, la empresa aburrida. Y lo hizo, pero no viene mucho al caso. En este video vamos a analizar por qué cayó negativamente la imagen de Elon. A la hora de investigar me topé con diferentes hechos que pusieron a Musk en esta situación tan delicada y vulnerable. Así que vamos a dividir este video en 5 hechos. Qué raro, ¿no? Hecho número 1 El pasado 23 de junio, en Tailandia, 12 niños y un entrenador se adentraron en la turística cueva de Dam Luang. Y debido a las fuertes lluvias, la cueva se inundó y no podían salir. El gobierno tailandés pretendía sacar a los chicos con buzos expertos para que no haya ningún problema o complicación. Cuestión que probaron. Y mandaron a un tailandés de 38 años de edad. Lo que pasó es que falleció cuando llevaba víveres y materiales al grupo. Se le terminó el oxígeno. Fue realmente un jarro de agua fría para todo un país, por no decir mundo. Pendiente de la vida de los chicos y de su entrenador. Yo mismo me recuerdo cómo lo pasaban en la tele, por ejemplo. Un buzo tailandés que se había adentrado dijo que el agua era tan turbia que apenas podían ver un poquito, a pesar de las linternas. Bueno, al suceder todo esto, Elon Musk puso a un equipo de ingenieros a trabajar en una solución. Una cápsula submarina metálica con forma de bala alargada. Todo esto fue mostrado por Twitter. Musk había ofrecido llevar de forma gratuita a Tailandia el pequeño aparato desarrollado por su empresa para ayudar en el rescate. Pero el equipo de rescatistas tailandeses y extranjero lo rechazó. Muchos acusaron al estadounidense de solo estar interesado en hacer publicidad. Finalmente, los 12 jóvenes futbolistas y su entrenador fueron rescatados en una operación espectacular de la que participaron 18 buzos expertos. Osworth, uno de los rescatistas, dijo a la CNN que la oferta de Musk era solo un acto de relaciones públicas, que no había absolutamente ninguna posibilidad de que funcione. Musk lo atacó en Twitter alegando que nunca había visto en la cueva a este tipo británico que vive en Tailandia. Después, se refirió a él como un pedo, diminutivo en inglés de pedófilo. Cuando sus palabras provocaron una oleada de réplicas en la red social, no volvió a pronunciarse. Más tarde desaparecieron los polémicos tuits de su cuenta. Opinión pública luego de lo sucedido, Elon Musk quedó como un egocéntrico al no poder aceptar que habían rechazado su ayuda. Hecho número 2 Elon Musk publicó el 7 de agosto en Twitter explicando que estaba pensando en retirar a Tesla de la bolsa. Y afirmó que tenía la inversión asegurada, comprando la acción a 420 dólares. Creo que no te das una idea de la gravedad de este solo tuit. Bueno, primero que nada, los mercados estaban abiertos, por lo cual, luego de este tuit, las acciones de Tesla se dispararon inmediatamente un 9%. Luego, se suspendió su cotización en bolsa entre la confusión de los inversores, que incluso se planteaban si la cuenta de Musk había sido pirateada. Después, Elon se comió una investigación de la comisión de valores porque puso el precio a 420, cuando todos sabemos que es un número que se lo relaciona con la marihuana. Y después, Elon tuiteó el 25 de agosto, 18 días después de todo esto, anunciando que Tesla va a permanecer siendo una compañía pública. Para finalizar, el precio de la acción de Tesla cayó en picada. Hasta el mismo Warren Buffett, inversionista con más de 87 mil millones de dólares, opinó al respecto. Si tenés unas acciones que están subiendo como la espuma, minutos después decís, me expresé mal cuando dije financiación asegurada. Quería decir que creo que puedo conseguir financiación o algo por el estilo. No es confiable. ¿Opinión pública luego de lo sucedido? Inversionistas chicos enojados demandan a Elon por sus declaraciones. Accionistas de la empresa intentando que renuncie al control total de Tesla. Y personas como yo que se preguntan... ¿Qué flasho? Hecho número 3 Este sin duda es el punto que más hace preocupar a las masas, y por decir masas me refiero solo a los medios de comunicación. Pero creo que acá tienen un poquito de razón. Hace muy poco tuvo una entrevista con New York Times, y la verdad que fue un poco desafortunada porque dijo tres cosas que la verdad que no gustaron mucho. La primera es que viene trabajando 120 horas a la semana desde 2001. Si te preguntas cuánto equivale el número, bueno, vamos a traerlo a la realidad. Primero considerando que un día tiene 24 horas, tenemos que hacer 24 por 7, que nos daría como resultado 168 horas semanales. Y si le restamos las horas que más se pasa trabajando, o sea, 120, solo quedarían 48 horas para dormir, que si lo dividimos por 7 para saber cuánto duerme por día, da como resultado 6.8 horas. Que no está tan mal, considerando que trabaja a las otras 17. Hasta acá todo bien, o más o menos, porque como dije, el tipo no se toma vacaciones desde el 2001. Pero donde realmente a los medios se les aflojó ese tornillo, es cuando dijo lo siguiente. A menudo tengo que elegir entre no dormir o Ambien. Y bueno, obviamente, acá se repudrió y hay un montón de medios explicando de que si tomás Ambien podés tener o podés ir desarrollando depresión, pérdida de la memoria, desorientación y con menos frecuencia pensamientos suicidas. Como ya habrás podido imaginar lo que sucedió después de esto, The New York Times siguió y siguió presionando a Musk sobre este mismo tema. Hasta que cuestionaron su cargo de CEO en Tesla, alegando que así no era capaz ni podía dirigir una empresa. A lo que obviamente Musk, molesto, culminó diciendo. Si tenés a alguien que pueda hacer un mejor trabajo, hacémelo saber. Pueden tener el cargo. Hay alguien que pueda hacer mejor trabajo que yo, porque puede tomar las riendas en este preciso momento. Y otra vez tenemos incontables medios diciendo, Musk simplemente no puede delegar, pero parece realmente desear poder hacerlo. No, crack. Simplemente no. Igualmente lo que sí me rompe, pero me rompe soberanamente las pelotas, son publicaciones como estas. ¿Eres realmente exitoso si trabajás todo tu cumpleaños y apenas asistís a la boda de tu hermano? Primero que nada, fue a la boda de su hermano. Yo, a diferencia de ustedes, medios de comunicación, me tomé el trabajo de investigar y me costó mi media horita, pero encontré esta foto, sí, vamos a ponerla para acá, encontré esta foto donde está él en la boda de su hermano. No me tomó tanto trabajo. Lo mínimo que vos tenés que hacer cuando vas a hablar de una persona es informarte qué estás diciendo de esa persona. Y más incluso cuando tu revista online se titula emprendedor. Emprendedor. Y lo que haces es destruir a un emprendedor que está queriendo hacer las cosas bien por la humanidad. No sé, querer tener más popularidad, tener más visitas, pero ni siquiera. Porque si hacías las cosas bien no era que ibas a tener menos visitas. Yo hubiese leído este artículo, hubiese llegado de todas maneras. Hecho número uno. Eso puede quedar interesante. Si seguiste un poco la línea temporal de todo lo que vengo hablando, te pudiste dar cuenta que este video lo vengo preparando hace dos, tres semanas. Así que estuve pensando mucho sobre cómo terminar el video, qué hacer para finalizar este video, cuál puede ser el top número uno que nos haga reflexionar, que nos haga llegar a un puerto, que nos haga llegar a algún lado. Y la verdad es que no hay ningún lugar para donde ir. Podemos ser reduccionistas y decir, es tal cosa, es tal otra, es un genio, es un... Me chupa un huevo, realmente me chupa un huevo. A ver, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿O qué es lo que anduvo pasando mientras yo hacía este video? Tuvo una charla con Joe Rogan. Joe Rogan es el pelado fantino que tienen los yankees. Y no se me ocurrió mejor idea que hacer una videoreacción a la... Al podcast donde se fuma un buen troncho. Así que dale loco, no sé qué estás esperando para cliquear el video, está en mi canal secundario, pero lo tenés acá, lo tenés en la tarjeta de arriba, lo tenés por todo lado. Vos cliqueá el video, que está buena, loco. Está buena de lo que habla el pibe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!